Magnolia, la banda de jazzfusión más importante de Mar del Plata, cierra el 2017 con un show gratis y a beneficio con gran parte de la formación que gestó su historia en estos 5 años. Magnolia, la banda que fundó Fabián Spampinato, se presenta junto a Leo Poleto, Alejandro Suárez, The Purple Nights, Martín Cabello, más la sólida formación que acompañó estos últimos 2 años. Magnolia, en vivo, gratis, en el Teatro Colón, podés traer un alimento no perecedero para colaborar con la Fundación San Cayetano. Magnolia, viernes, 15 de diciembre, 20 y 30 horas. Invita Radio Universidad. Magnolia, en vivo, gratis, en el Teatro Colón, viernes, 15 de diciembre.